Juan Pablo Gobeto, que está del otro lado de la línea, para hablar de este gran presente de Juventud. Juan Pablo, ¿cómo te va? Alejandro Magdaleno y Daniel Valdés, te saludan de Radio La Finur. Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, la verdad que todo tranquilo, todo bien, por suerte. Bien. Tenemos que hablar de un nuevo Juan Pablo Gobeto en esta versión 2021 de Juventud, más recostado hacia uno de los laterales de la mitad de la cancha, de las bandas. Sí, arranqué así, la primera fecha, el técnico me puso por ahí, para afuera, la segunda, bueno, también arranqué por ahí, pero ya de a poquito nos fuimos tirando para lo que más acostumbró. Claro, uno entiende, por supuesto, que el futbolista profesional está siempre a disposición del entrenador, ¿no? Si necesita un arquero, irá a atajar el volante, dicho esto en gracia, pero uno te veía incómodo jugando ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno... Ah, Juan Pablo, fíjate si te puede acomodar un poquito, si te puede acomodar un poco porque es como que se nos entrecorta un poquito la comunicación. Vos me dirás en qué lugar sabés que tenés la mejor señal. A ver ahí... No, lo perdimos, ¿eh? A ver si lo recuperamos a Juan Pablo. Vemos si lo recuperamos en una mejor posición. Bueno, estamos hablando con Goveto, uno que podría decir claramente, o que por lo menos Alexis Mateo, el entrenador, ya lo ve como un volante polifuncional, ¿no? Sí, sí, él se siente, o sea, no es que se siente cómodo, es volante central. Sí. Él no tiene las características para ser la banda, porque por ahí no tiene sida y vuelta, que puede tener, no sé, el Encina o el pibe Vizal Sosa. Y entonces por ahí le va a aportar menos en ataque y también le va a traer más problemas en defensa, porque por ahí no va a poder ser el auxilio para el lateral izquierdo. Y viste que acá lo sufrió un par de veces, le hacían el 2-1. En cambio, el de volante central se siente más cómodo, está en su hábitat natural, puede tener más panorama para jugar, se puede soltar más si el otro 5 es de marca, se puede retroceder si el otro 5, lo mejor es el que se adelanta, él también puede hacer la contención. Pero bueno, ahí en el centro, en la mitad de la cancha, es donde se siente más cómodo. Sí, tal cual. Bueno, regresando de a poco, dice después de lo que ha sido el triunfo ante camioneros, acomodarse en una posición que, bueno, también los entrenadores van viendo, ¿no? En los arranques de los torneos, más para un técnico nuevo, como es Alexis Mateo, que tuvo algunos amistosos, pero por ahí no todos los que hubiese pretendido, porque después se hizo un poco larga la espera del estreno. Y no es lo mismo, está claro, probar en la semana que probar en un partido oficial. Hay veces que llegás aceitado el partido y otras veces no tanto. Vos podés ver la particularidad o la condición del futbolista. Pero después el técnico por ahí ve otra cosa. O sea, no pasa en los planteles profesionales de la Liga Profesional de la Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? B.C.S. Melgarejo, por ejemplo, lo hacía jugar ahí como un doble 5 liberado y ahora Pixi lo tira a un costado y Melgarejo no la ve. Y le cuesta. Por ahí después se termina acomodando, ¿no? Recuperamos con Juan Pablo Góbeto. A ver, Juan Pablo, ¿te escucho mejor ahí? Sí, ahora sí. ¿Me escuchás? Ahí te escuchamos perfecto. Bueno, se decía que sí, que uno siempre está en predisposición del técnico y se acostumbra o se trata de acomodar lo que le piden. Pero sí, mi característica o lo que yo, por donde yo me siento más cómodo es por ahí por el medio. Recién hablaba, antes de volver a saludarte, de este caso, por ejemplo, de Melgarejo en Racing, ¿no? Que con B.C.S. juega más por el centro y ahora con Pixi juega más por el costado. Y bueno, hay que adaptarse, ¿no? Porque cada entrenador tiene su forma de ver el juego e incluso la funcionalidad de ustedes, los futbolistas. No, totalmente, totalmente. Por ahí yo sí he sumado eso de llegar bastante al área, entonces capaz que por afuera llegaba bastante, pero bueno, perdí a otras de mi característica y bueno, los partidos nos fuimos acomodando, también se fue dando que el mismo partido me llevó a tirarme por adentro y bueno, creo que también ahí fue donde pude rendir un poco mejor. Y bueno, tu paso además por juventud también ha ido como cambiando en el paso del tiempo antes de irte a Chacarita, ¿no? Porque con la llegada del Lechuga al Anís, como a todo el equipo, te costó encontrar tu mejor nivel futbolístico, la llegada de Marcelo Fuentes te permitió otro panorama, el pase a Chacarita, digo, y hoy sos un futbolista que, que juventud lo toma como casi un refuerzo de jerarquía, ¿no? Porque después de tu paso por la B nacional y de competir bastante en la B nacional, me parece que podríamos ver a otro gobeto, ¿no? Sí, sí, creo que también en la confianza, el sumar minutos, el estar en competencia todo el tiempo, eso te hace a que vos, como te dije antes, agarrando confianza, por lo menos en mi caso lo veo así, animarte a más, soltarte, no encerrarte capaz que en una posición o en un solo lugar y ir buscando variantes. Hoy por hoy yo lo veo así y siento que me siento bien, con confianza y que, bueno, las cosas por suerte se me están dando también. ¿Chacarita qué llegaste a participar? ¿En 14 partidos de la B nacional? No, menos, menos. Sí, jugué menos. El primer semestre que habrán sido 8 o 9 partidos. ¿Qué balance hace, Juan Pablo, de tus pasos por Chacarita? Positivo, la verdad que me sentí muy bien, ¿no? No me costó mucho adaptarme a la categoría y eso me sorprendió bastante, pensé que por ahí iba a tener un periodo de transición más lento, que me iba a costar más y por suerte me sorprendió eso en lo personal y, bueno, después sí, es un club grande, una categoría distinta, no nos acompañaron los resultados del todo, pero en lo personal a un buen balance que me sirvió mucho y estoy contento. ¿Cómo funciona la cabeza del jugador cuando llegás a una Primera Nacional, después tenés que bajar de nuevo en Federal A? Lo hablábamos con Balmaceda, que también tuvo la chance de jugar Primera Nacional, después bajar al Federal A. ¿Funciona? ¿Cambian algo o las ganas de jugar, de tener continuidad, hacen que no cambie nada? Sí, por lo menos en mi caso, yo tengo la mentalidad de que el jugador siempre tiene que estar en competencia, siempre tiene que jugar, es la única forma de mostrar. Por ahí yo en este semestre, con este técnico nuevo que estaba ahora en Chacarita, no iba a tener tantas posibilidades o no iba a ser tenido en cuenta y, bueno, decidí buscar la continuidad o tratar de sumar minutos. Al venir a Juventud no me aseguraba jugar tampoco, pero sentía que era otra forma de pelear, de sentirme importante y, bueno, aposté a eso, a volver a tener minutos, a volver a sentirme importante en un equipo y tratar de jugar. ¿Cómo lo ves a esta Juventud, más allá del momento, que está bárbaro arrancar como arrancaron con 7 de 9 y además metiendo la primera victoria en la primera salida fuera de San Luis? Bien, la verdad que vamos a dar poco. Nosotros vamos partido a partido, nos falta muchísimo, venimos construyendo de abajo y, bueno, como vos decís, también el presente y los resultados nos hacen corregir de la mejor manera. Siempre es bueno corregir cuando uno gana y nosotros, por suerte, se nos están dando los resultados, más allá del gran esfuerzo y trabajo que venimos haciendo, pero que quedan cosas para corregir, está clarísimo y eso nosotros lo sabemos más que nadie. Fue al revés, este inicio fue al revés del proceso anterior, habían empezado mal con Alanis, después con Fuente se fueron consolidando, bueno, después vino lo que vino, sino era un equipo realmente para estar ahí en la pelea y ahora es todo al revés, empezaron de la mejor manera, están ahí arriba a dos puntos de los líderes, seguramente con buenas sensaciones, ¿no? Sí, con Marcelo, bueno, nos agarró la pandemia justo en nuestro mejor momento, estábamos muy bien y ahora, como te digo, estamos contentos con los resultados, la verdad que es muy positivo arrancar su mando, pero tampoco nos metemos en el papel ese de estar confiados ni nada, porque sabemos que esto recién empieza y que tenemos mucho para mejorar. Juan Pablo Goveto, uno de los futbolistas del Llobe, a la espera del partido con Huracán Las Heras, ¿qué habló Alexis Mateo en relación al rival del próximo domingo, golpeado, uno entiende, después de haber perdido como local el lunes con Sancinena? Claro, claro, bueno, eso mismo, la verdad que, bueno, todos sabemos que Huracán es un rival importante, un rival muy duro y que viene de perder puntos, entonces acá de visitante va a querer recuperar. Así que nosotros confiados en lo nuestro y con la misma actitud que el domingo pasado en Buenos Aires, vamos a tratar de hacer lo nuestro y tratar de llevarnos los tres puntos. ¿Ustedes físicamente cómo se sienten, cómo se notan en este tiempo de pandemia, con un virus que no ha atacado en el bajo todavía, o por lo menos no masivamente, como le pasa a estudiantes, que tiembla ya con esta situación del coronavirus, porque cuando empiezan a haber casos masivos en un plantel, te desacomoda en el día a día y te desacomoda en la puesta en escena para el domingo, eso no le pasa a juventud. De todos modos, ¿notás que hasta acá viven un día a día normal, como si no existiera la pandemia, o hay algún detalle, algún resabio que ha quedado? No, no, nosotros la verdad que en ese sentido, los quinesios, los médicos, bueno, tanto los profes, son muy cuidadosos y nosotros estamos respetando el protocolo desde el primer día de pretemporada, seguimos manteniendo lo mismo, vamos 5 o 10 minutos antes que arranque el entrenamiento, en la mayor cantidad de autos posible, no nos bañamos, no nos cambiamos ahí, o sea, en ese sentido, cada uno con su botella de agua, el virus te puede atacar en cualquier lado y en cualquier momento, pero nosotros tratamos de achicar ese margen lo máximo posible. Porque claro, esto que uno hoy lo mira ya, muy de cerca por el caso de estudiantes, pero si lo proyectamos en el tiempo, uno sabe que vamos a convivir por lo menos todo este largo año con la pandemia, y cuando lleguen instancias determinantes, un brote dentro de un plantel te puede destrozar una ilusión deportiva. Totalmente, totalmente, aparte es como te digo, no sabés en qué momento te lo podés agarrar y hoy por hoy, como le pasó a estudiantes, capaz que se lo agarra uno y después te afecta a 4 o 5 jugadores y estás un mes capaz que sin contar con determinados jugadores que son importantes, y hoy por hoy nosotros somos un plantel corto en el que hay bastantes chicos, entonces, bueno, están todos preparados para el momento que les toque y ojalá que sigamos con estos cuidados, con esto, o sea, todos bien, pero sabemos que en cualquier momento puede pasar y al que más se cuida, a cualquiera, no te da este ir, uno perdona. ¿Qué tipo de técnico es Alexis Mateo? La verdad que es muy intenso, la verdad que es muy intenso, yo no lo conocía antes de venir para acá, había tenido unas charlas con él, pero es muy intenso, un técnico que se deja hablar, que está permanentemente con el jugador, que trata de transmitir todas las herramientas para que nosotros tengamos todas las comodidades dentro de la cancha y bueno, hoy por hoy también los resultados lo están avalando y ojalá que siga siendo así, porque la verdad que el grupo se está formando un lindo grupo. Juan Pablo, que agradecemos por el tiempo, te mandamos un gran abrazo, bueno, que sigan los cuidados, que siga el protocolo, porque es determinante de cara a un equipo que se quiere ilusionar con un ascenso, puede ser decisivo, esto yo sé que ustedes lo tienen en claro, que todos los futbolistas y los cuerpos técnicos lo tienen en claro, la gente lo sabe, pero nuestros torneos son profesionales, pero tienen tintes de amateurismo, es decir, no tenemos las burbujas sanitarias que por ahí tienen Boca, River, Rashid, San Lorenzo, Independiente, entonces hay que estar muy atento a eso porque te puede destrozar una ilusión. Sí, totalmente, aparte como te decía recién, nosotros porque bueno, personalmente cada uno se ha metido en la cabeza que hay que cuidarse y sinceramente el cuidado personal de cada uno es extremo, te diría, pero si vamos a la realidad no hay tantos controles, no hay quien te exija tanto o no, va cada uno en lo personal, entonces si uno se relaja o se descuida un poquito, ahí es donde puede cometer el error. Juan Pablo, abrazo grande, gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Ahí está Goveto, uno de los importantes jugadores que tiene juventud, yo diría de los más valorados, él solo se ha ganado ese lugar, porque en ese proceso que hablamos con Lechuga de Lanís, a él le costó como a todo el equipo y estaba en duda esa historia de qué tanto le podía dar Goveto. Y además lo trae Lechuga de Lanís porque lo conoce Mendoza y lo trae y no rinde, no se adaptó con Lechuga y creo que Marcelo Fuente le sacó la mejor versión a Juan Pablo Goveto de un equipo que después también se fue afianzando, fue ganando en confianza y entonces cuando los resultados te acompañan todo se hace más fácil, el entrenamiento, el día a día, los partidos, la confianza fue fundamental y bueno, después el pase a Chacarita y ahora fue un refuerzo de lujo porque todos pensamos que se iba a quedar en Chaca, el técnico actual de Chaca no lo tuvo en cuenta y bueno, llegó sobre la hora y fue un refuerzo de lujo para Juventud que por ahí a lo mejor tenía que buscar en otro lado y bueno, encontró un viejo conocido que ya sabía que se ponía en la camiseta y sabía lo que es el mundo Juventud. Vamos a ir a la pausa.